Darle la bienvenida a la ministra, la señora Robles, y saludarla porque efectivamente, no porque usted lo diga, porque así es, que no había tenido la ocasión de venir a esta Comisión de la Seguridad Nacional desde hace seis años, pero es que si mi memoria no falla, tampoco recuerdo ninguna otra ministra en esta comisión compareciendo, sí como presidenta de la comisión, pero no compareciendo, lo cual me alegra porque de hecho es siempre bienvenido ministro del Gobierno de España al Congreso. Pero dicho eso, también yo creo que vale la pena destacar el hecho de que usted ya ha comparecido aquí y muchas de las cosas de las que nos ha dicho en su primera parte de la intervención ya la hemos escuchado y el Grupo Plurinacional Sumar ya se ha manifestado según esos temas. Y por tanto, no me entretendré demasiado en la primera parte, pero que sí quiero destacar algún aspecto que usted ha señalado y que vale la pena recordar. Y es el hecho de que efectivamente en las tres líneas de actuación, que son primordiales y en las cuales en muchas o en algunas estamos de acuerdo, no entraré en el detalle, como lo he dicho antes, porque creo que corresponde más a la Comisión de Defensa y nuestro portavoz ya lo ha manifestado, recordar palabras que usted ha dicho aquí, que es reforzar el personal de las Fuerzas Armadas, la prioridad de la política de personal, totalmente de acuerdo, nos ha vuelto a señalar una cosa que ya sabemos, pero que siempre está bien de decirlo, que los hombres y las mujeres del Ejército, de las Fuerzas Armadas en general, tienen un amor por España muy destacado y su voluntad de servicio público, cosa que no ponemos en ningún momento en duda. Dicho eso, nos sorprende que, teniendo previsto un incremento importantísimo en la partida económica de las Fuerzas Armadas en su general, nos destacamos o nos vienen a decir las personal de las Fuerzas Armadas en su conjunto, ya sea de tropa y marinería, ya sean suboficiales o ya sean oficiales, que desgraciadamente el salario no se corresponde. Salario que muchas veces tampoco se corresponde en otros oficios, pero en este caso, como usted ha dicho bien, y como todos sabemos, se están jugando la vida por España. Y, por tanto, creo que será momento, en un momento determinado, de empezar a pensar que no únicamente se ha de invertir, que posiblemente se ha de invertir en modernización, en tecnología, en armamento, en industria militar, pero también se ha de invertir en el personal de las Fuerzas Armadas. Dicho esto, señora presidenta y señora ministra Robles, le querría recordar al Partido Popular, en este caso, a Vox no, porque no lo ha hecho, aunque también seguro que lo piensa, y también a la ciudadanía, que el mes de diciembre pasado, como aquí se ha señalado, se aprobó una comisión, una comisión sobre el espionaje del programa Pegasus. Por cierto, ustedes, señorías de la derecha y la ultraderecha, votaron en contra. Curioso, porque en aquel momento ya se sabía que con Pegasus se había intervenido el teléfono del presidente y de varios ministros y ministras de nuestro gobierno de España, como en su día ya sucedió, y usted lo ha señalado, con otros gobiernos, en este caso también de Alemania y Francia, por poner un ejemplo. A la derecha y a la ultraderecha parece que no les preocupa ni la transparencia, ni los derechos fundamentales vulnerados, si estos afectan a sus rivales políticos. Con esta comparecencia parecen interesados en elevar sospechas y jalear los insultos que ayer escuchamos del señor Milley al presidente de España. Una vez más, ustedes muestran, señores de la derecha y la ultraderecha, que su patriotismo es fake, es falso. El presidente del Gobierno, en el pleno del Congreso, en comparecencia a petición propia del 26 de mayo del 2022, nos señalaba que los españoles y el conjunto de todos los demócratas podemos estar tranquilos, eso decía el presidente, ¿no? A diferencia de lo que ocurría cuando gobernaba el Partido Popular, y en concreto con el señor Fernández Díaz al frente del Ministerio de Interior. Él decía que ahora no se vulneran nuestros derechos fundamentales y que existen controles para evitarlo. Nos decía el presidente, la información que afecta a la seguridad nacional está siempre, siempre, sometida al control de los tribunales, en el Parlamento, en la comisión correspondiente, puede ser esta también, y a través del defensor del pueblo. Y en este caso agradecer a la ministra Robles comparecer ante la Comisión de Seguridad Nacional por unos hechos que nos preocupan enormemente del grupo plurinacional de sumar. Según nuestro presidente, Pedro Sánchez, hoy la ciudadanía tiene protegidos sus derechos constitucionales ante la actuación del propio Estado español. Hasta aquí, totalmente de acuerdo. A sumar, le surgen un par de preguntas. ¿Tenemos protegidos nuestros derechos ante actuaciones ilegales de terceros? ¿De qué forma podemos defender los derechos fundamentales de nuestro presidente, nuestros ministros y ministras, teniendo en cuenta que además afectan o pueden afectar a la seguridad nacional de todos los españoles? Los aquí presentes sabemos perfectamente que Pegasus es un software, aquí también se ha manifestado, de espionaje creado por una empresa israelí y que solo se vende a funcionarios gubernamentales, por tanto, con conocimiento del gobierno de Israel. El gobierno de Netanyahu es el mismo, es el mismo que comete crímenes contra la humanidad y hoy continúa con el genocidio en la Franja de Gaza. El mismo gobierno israelí que ayer, de una forma por parte de un ministro de su gobierno, participó en el aquerrarre de la internacional fascista. Un gobierno que es capaz de cometer un genocidio con carta blanca de la Casa Blanca y que no colabora en esclarecer quién espía a nuestro gobierno. Es un gobierno, en este sentido, hostil al margen de la ley internacional. No parece descabellado, por tanto, acusar al gobierno de Israel de estar detrás del espionaje de nuestro presidente y nuestros ministros y ministras, ya sea por acción u omisión. Las nuevas informaciones que han aparecido, también los medios de comunicación, provenientes de Francia, han servido para reabrir la causa de espionaje y usted, señora ministra, el señor Gantemal Lasca, también han sido afectados. Conocemos que entre los espiados, por la misma cuenta de Pegasus, eso dicen los medios de comunicación, están un diplomático saharaui y un periodista marroquí exilado. Veremos si lo confirma el Centro Criptológico Nacional, pero si es así, demasiadas coincidencias. Y cotejamos fechas. En marzo del 2021 son infectados los móviles. En marzo del 2022, Marruecos da por cerrar a su crisis diplomática con España, que se prolongó durante diez meses, casi un año. A raíz de una misiva filtrada por el Gobierno de Marruecos, dirigida por nuestro presidente Pedro Sánchez al rey Mohamed VI, esta carta supuso un cambio radical y sorprendente, al menos para nosotros, de la postura tradicional sobre el Sáhara Occidental de nuestro presidente del Gobierno español, que hasta ese día había apostado por una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable en el marco de las Naciones Unidas. Apelando a la luz y taquígrafos, que también nuestro ministro Marlaska, en su día destacó en el Pleno del Congreso, le preguntamos, ¿Pegasus es el caballo de Troya de Israel y Marruecos para influir en España? ¿Qué impacto ha tenido la utilización de Pegasus y el malware asociado a nuestra seguridad nacional? ¿Qué medidas ha tomado el Ministerio de Defensa en relación a este programa espía y sus riesgos en la seguridad nacional? Y, por fin, ¿ha acordado el Ministerio de Defensa alguna iniciativa en el ámbito europeo contra este tipo de programas? Muchas gracias, señor ministro.